hola a todos hoy estamos con un juego realizado por quicksilver aunque distribuido por silver estamos en el pc vamos a jugar a con que es of new world en bueno es la versión ms2 creo que no salió para windows vamos a ir aquí a nuevo juego aquí tenemos tutorial es la voy a poner aquí conquistador no voy a hacer conquistador pero es para que veáis bueno las quien había estaba reino unido francia holanda portugal españa y nativos vamos a hacer isla podemos coger portugal españa francia vamos a coger españa y vamos a poner nuevo juego ahora pondrá a cargar y esto y aquí editar el vídeo vale así que nos vemos ahora bueno aquí estamos el juego representa que estamos en 1493 y los países que habéis visto anteriormente quieren conquistar pues américa y los nativos obviamente intentar defenderse es un juego que tenemos que ir descubriendo el mapa ahí vemos como vemos el barco con el ratón pero bueno vamos a decirle que vaya tierra no voy a hacer la partida entera simplemente voy a enseñar cómo va y luego haré una partida de demostración de la batalla aquí le damos doble clic y le decimos que desembarque también aunque yo les diga que vaya muy lejos él sólo puede ir hasta un cierto punto supongo que quedará por aquí más o menos y bueno vamos diciéndoles a los demás que sigan ahí vemos que hay agua y que no va a poder progresar decimos que siguen estos de aquí a los rojos y le damos doble clic podemos sacar pues en este caso la infantería a ver si la sacamos no ahora sacamos esta tiene que ir una por una no todas a la vez y ahí habríamos sacado la infantería bueno como veis es un juego de estrategia entonces bueno podemos decir que vayan avanzando un poco para ir descubriendo el mapa vamos a seguir avanzando claro yo no sé dónde están los los nativos así que podría estar aquí quizá tardaría un minuto lo encontraría o quizá tardaría media hora este azul es el encargado de crear la colonia pero estoy en el agua y ahí no la puedo crear así que iremos aquí y ahora sí bueno le puedo poner el nombre que quiera san diego te puede salir oviedo te puede salir bueno en este caso nombres españoles no y aquí bueno dejaremos san diego entonces luego aquí podemos ir mejorando comprar construcciones bueno el mercado podemos buscar minas entonces ahora creo que ya tenemos todos los personajes ya no los podemos mover más así que tenemos que a ver cómo era así aquí en menú tenemos que decir finaliza el turno y ahora se pondrá a cargar y yo editaré este cacho bueno aquí en esta especie de diario nos informan un poquillo de cómo vamos en este caso nosotros somos tal el lord williams igual que portugal y hemos ascendido 39 esto sería un poco como hemos ido mejorando que hemos ido descubriendo mira aquí vemos que estamos en 1494 antes estaríamos en 1493 cuando hemos desembarcado con el barco así que esto lo voy a quitar y ahora voy a quitar el este y voy a hacer una batalla digamos una demo aquí estamos y aquí haríamos combate demo que al principio creía yo que iba a ser simplemente una demostración pero no nos podemos luchar o batallar o batallar aquí vemos bueno tengo que poner un nombre da igual prueba bueno me he puesto pu da igual y defender inteligencia artificial si franceses españoles nativos vamos a recoger a la portugués portugal para variar esto lo podemos cambiar o cambiar tenemos tres puntos y podemos elegir según nos convenga en principio ahí está completa bueno contra los alemanes vale ahora ahora veis el escenario es una especie de tabla de ajedrez o dominó y nosotros cogemos un personaje y decimos donde quiere ir o puede ir y damos a un punto o sea no puede hacer un salto a dos a dos tableros no ya no puede ir de aquí a aquí de golpe o vamos moviendo vamos a ir un poquito rápido y cuando nos encontremos cuando uno cuando tengamos a los enmanes enfrente o al lado pues podremos podremos luchar bueno luego el armamento este puedo lanzar no sé si de aquí podría no en principio no vamos a poner estos aquí aquí y está que aquí veis que tengo cinco ataques lo que pasa es que no pues no cae más este se tiene que quedar aquí atrás tengo que poner que sigan porque aunque tengo cinco ataques yo pienso pues claro mira este el caballo este no sé cómo ha conseguido avanzar dos y éste también bueno lo que os he dicho anteriormente he olvidado porque no puedo atacar aún y se va para atrás perfecto vamos a disparar muy bien habéis visto que le he disparado pero no le he dado a ver si le puede dar desde aquí si si le da bueno vamos a ir luchando y yo voy a cortar aquí el vídeo bueno voy a editar aquí y nos veremos al final del vídeo más que nada para no alargar demasiado el vídeo así que hasta ahora bueno bueno ya se acaba la batalla no era alemania nuestro rival era holanda así que alemania no está en el juego obviamente un poquito de historia no me hubiera venido mal y nada no nos han matado a todos hemos acabado huyendo así que nada espero que os haya gustado y hasta la próxima más leo